En otra parte de la ciudad de México, José Luis, logró registrar los movimientos de las luces, de esta forma extraordinaria, justo por debajo de donde se encontraban girando en el cielo. Es importante mencionar, en esta grabación, que el testigo está ubicado, justo por debajo del lugar, donde están girando las luces, no hay nada que las proyecte desde tierra. Están en las nubes directamente. Esta misma noche, pero en San Salvador Atenco, en el Estado de México, Marisol Cháñez Flores, logró grabar los movimientos de las luces de esta forma. Gracias por ver el video.